Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Pires Grimolisi, soy licenciada en diseño de interiores, graduada de Lucasal. Tengo un emprendimiento de impacto social que me nixtura en diseño junto con las artesanías de comunidades originarias. Se llama Sentido Interior. Y gracias a ese emprendimiento, que viene trabajándose desde hace cuatro años, hoy me convocaron para darme el reconocimiento por espíritu emprendedor. Sentido Interior es un emprendimiento de triple impacto para la revalorización y el reconocimiento, difusión de lo que son las técnicas de artesanía de las comunidades originarias. Utilizando esas técnicas, aplicarlas en objetos de decoración, de diseño, mejor valoradas en el mercado. Que eso se transmite en que dedicarse a la artesanía, ser artesano, sea una salida laboral digna, estable, escalable y bien remunerada, sobre todo saliendo del ciclo vicioso de la explotación laboral que sufren los artesanos de por sí. El encuentro de graduados siempre es un evento muy lindo, la verdad, porque uno se encuentra con personas del ámbito de la universidad, donde no siempre nos vemos todo el año, es un excelente momento para hacer networking, las disertaciones son súper interesantes y uno se lleva a ideas, queda inspirado, la verdad. Y bueno, y paso un lindo momento, porque la verdad que es divertido, es un lindo momento ameno.